buenas tardes amigos de ponte cool estamos aquí en el sector de las gradas eléctricas en el paseo pelileo el día de ayer se realizó la inauguración de esta obra que pretende recuperar el reloj y la sirena que años atrás bastantes años atrás funcionaban en este tradicional sector junto a la iglesia de los padres josefinos esta obra está hecha con la visión de que sea un punto turístico de la ciudad como nosotros podemos observar hay un paso lateral hecho de hierro sobre los cuales se encuentran los relojes y la sirena también se realizó la recuperación de este sector del paseo pelileo con la instalación de gradas eléctricas y también muchos murales en las paredes posteriores vamos a recorrer el paso el paso peatonal que se ha instalado en este sector hay bastante gente también mirando la obra estamos acercándonos al reloj como ustedes pueden observar aquí el reloj es a los cuatro a los cuatro costados norte sur este y oeste donde la gente puede mirar la hora en este momento unos relojes gigantes que se pueden observar desde algunas partes de la ciudad también una bonita vista desde aquí vemos a personas protegiéndose contra el coronavirus como como es ahora la nueva normalidad una bonita vista vemos la catedral la iglesia de santo domingo y observamos hacia abajo las gradas eléctricas que se han instalado prácticamente desde la 13 de abril suben las gradas se han instalado las gradas eléctricas que la gente puede ahora utilizar como vemos en las imágenes hay personas que también bueno desean hacer un poco de ejercicio y no utilizan estas gradas eléctricas también en esta parte donde estamos nosotros vemos a personas que están observando esta obra que se ha realizado para la ciudad para atraer a los turistas vemos unos murales que se han dibujado en las paredes laterales y aquí observamos la obra del reloj y la sirena recuperada esa tradicional reloj y sirena que nos daba la hora a las 12 de la mañana en la tarde a las 6 también hay unos pequeños bulevares unos pequeños bulevares que están junto a las gradas eléctricas que están en la noche y 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